Pueblo de Dios, pueblo elegido y consagrado para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la misericordia de Dios que es nuestro Padre y que se hace cercano a nosotros en la encarnación de su Hijo Jesús, que viene a nuestro encuentro naciendo de la Virgen María, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a comenzar hoy el tiempo del Adviento, este camino hacia la fiesta de la Navidad. Tenemos sobre el altar la corona de Adviento. Vamos a invocar sobre ella la bendición de Dios. Padre Dios, bendice con tu poder nuestra corona de Adviento para que al encenderla despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo, practicando las buenas obras y para que así cuando Él llegue seamos admitidos al reino de los cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta corona y sobre todos los que con ella queremos preparar la venida de Jesús. Encendamos ahora la primera de nuestras velas de Adviento. Encendemos Padre esta luz como aquel que permanece vigilando, en vela, esperando para salir al encuentro del Señor que viene. Muchas sombras nos envuelven, muchos halagos nos adormecen. En esta primera semana de Adviento queremos estar atentos y preparados como María para acoger al mensajero que nos trae la mejor noticia, la más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Tú que has venido a anunciarnos la buena nueva, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a estar vigilantes y activos porque nuestra salvación está cerca, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre Todopoderoso y eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros, para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán, Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrará más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus, las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonémonos las obras propias de la noche y visitámonos con la armadura de la cruz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y de libertinaje. No más peleas y envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos el tiempo del Adviento, un año más comenzamos. Este tiempo que, podríamos decir, no tiene sentido en sí mismo. Se orienta a la celebración de la Navidad. Es un camino hacia la Navidad. Y en este contexto de comenzar el camino hacia la celebración anual del nacimiento de Jesús, escuchábamos a Pablo en la Carta a los Romanos. Revístanse del Señor Jesús. Esa es la respuesta del corazón humano al misterio de la Navidad. En la Navidad vamos a escuchar en el prólogo de San Juan que la palabra viene a nosotros y que ante esa palabra que viene a nosotros hay dos actitudes. La de quienes rechazan la palabra y la de quienes abrimos nuestro corazón a la palabra. Y nos dice San Juan que a quienes recibimos la palabra se nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Dios se hace hombre para que nosotros podamos hacernos hijos suyos. Y hacernos hijos suyos es otra forma de decir esto que Pablo decía a los romanos y a nosotros. Revístanse de Cristo. Hay que estar preparado para el encuentro con Dios. Y en realidad deberíamos decir que el día y la hora es ahora, es este momento concreto. Hoy es el día de la salvación. Porque cuando Cristo se hace carne en el seno virginal de María, Dios se enraba de tal forma en nuestra historia que nuestra historia se convierte en historia de salvación. Y hace esto que cada acontecimiento y cada persona sean para nosotros una ocasión de encuentro con Dios. Dios viene a nuestro encuentro en cada persona y en cada acontecimiento, dice uno de los prefacios de este tiempo del Adviento. Y el creyente es aquel que sabe que debe mirar atentamente para darse cuenta que Dios ya está presente en su vida. Que no hay acontecimiento ni persona que no manifieste la presencia de Dios. Y que todo lo que acontece en nuestra vida es una manifestación de su amor para aquellos que somos capaces de creer en la palabra, de vivir según la palabra y de transformarnos en la palabra, revestirnos de Cristo. Para los que somos de Cristo, todo, todo transparenta el amor de Dios. Para los que somos de Cristo, descubriendo la voluntad del Padre en todo, sabemos que todo es para nuestro bien. Por lo tanto, el tiempo del Adviento es un tiempo en el cual debemos aprender, no tanto a mirar una venida futura de Cristo, que aguardamos, porque Cristo vendrá con gloria para establecer su reino en el último día. Y esperamos esa venida dichosa. Pero también somos capaces de entender que ahora también es un momento dichoso, si me agarro de Dios. Este es el momento en el cual Dios me invita a lanzarme en sus brazos. Qué interesante como el profeta Isaías invitaba a todos los hombres a ir al encuentro de Dios, porque Dios viene a nuestro encuentro, siempre viene a nuestro encuentro, pero ese encuentro no se realiza si yo a mi vez no me pongo en camino hacia Él. Si no está mi voluntad, si no está mi amor, si no está mi fe, entonces la comunión que Dios quiere realizar conmigo no puede concretarse. Si yo no pongo mi parte, la parte que Dios ha puesto, y que es todo, porque Dios se nos ha entregado por entero en Jesús, no es suficiente para que alcancemos la salvación. Hay que entrar en el misterio de la salvación, hay que ir al encuentro de Cristo, hay que revestirnos de Cristo, dejando que la palabra resuene en nosotros, dejando que la Eucaristía dé fruto en nosotros. Qué interesante, cuando celebramos la comunión y venimos al encuentro de Cristo que se nos da en la Eucaristía, Cristo se nos da, pero nosotros venimos, la procesión de la comunión, que es de alguna manera un signo de lo que debe ser nuestra vida. Ese Dios que viene a nuestro encuentro y nosotros que vamos al encuentro de Él. Viene a nuestro encuentro para dársenos plenamente, vamos a su encuentro para entregarnos a Él. Que el Señor nos regale y que aprovechemos este tiempo del Adviento, porque hoy es el día de la salvación. Este es el momento propicio. Hoy Dios viene a nuestro encuentro y espera que nosotros seamos hombres y mujeres de fe capaces, al acoger su palabra, de descubrir su presencia en cada acontecimiento y en cada hermano que a nuestro lado camina. Vamos a confesar juntos nuestra fe, lo hacemos diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de gloria. En aquel día tremendo y glorioso al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de tu reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y eres fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí celebrando el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, porque el Hijo de Dios se ha hecho nuestro hermano, también nosotros, hijos, podemos y debemos rezar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. y corte el espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el cordero que quita el pecado del mundo, felices los invitados a esta comida. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podremos amar. nos prometiste quedarte por siempre si faltas tú a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo, danos tu paz, ganos sangre de ti. Oremos. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Y al comenzar este tiempo de Adviento los invito a que recemos a la Virgen pidiéndole que nos enseñe a preparar el corazón para recibir a Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas, para ser la madre de Dios. Dios te salve María, el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la elegida de Dios. y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. Amén.